Se reunieron el presidente Borodimir Zelensky, el presidente de Ucrania, por supuesto, con Keir Starmer y el presidente ucraniano le pidió a Keir Starmer que muestre liderazgo durante su histórico discurso ante el gabinete laborista en Downing Street. El presidente ucraniano instó al gobierno británico a ayudar con la capacidad de largo alcance de Kiev y se convirtió en el primer líder extranjero en dirigirse a la reunión de ministros de alto rango desde 1997. Zelensky abordó la situación en Ucrania y la necesidad de ampliar la base industrial y defensa de Europa, además de acordar un acuerdo de financiación de exportaciones de defensa por 3.500 millones de libras con Keir. Y así lo recibió entonces, como decíamos, en Downing Street el primer ministro británico que mostró liderazgo en Ucrania y anunció que va a ayudar durante una década.